Vamos a presentar una nueva oferta turística para el puerto de Santa María que considero que es de extraordinario interés. De hecho, ayer estuve hablando con dos responsables de los hoteles del puerto, el nuevo director del Hotel Santa María y los responsables del hotel de Puerto Cherry y ya les comenté lo que hoy íbamos a presentar porque considero que complementa, aumenta y yo creo que es una satisfacción para todo el sector portuense. Es un nuevo atractivo turístico que son excursiones marítimo-turísticas Cádiz-ElPuerto. Creará riqueza en ElPuerto, ampliará la oferta, las alternativas de ocio a la ciudad porque no es un servicio de transporte, es un servicio eminentemente turístico que nos hace mirar y volvernos aún más a nuestros ríos. Sabéis la intención que tenemos nosotros, este equipo de gobierno, de que el puerto cada vez mire más al río, relaciona nuestra tradición marinera con nuestra tradición bodeguera porque Oforne va a colaborar dando una copa de vino a todos los que utilicen este servicio turístico y demuestra también, por otra parte, que el puerto sigue siendo uno de los puntos más atractivos para poner en marcha iniciativas turísticas como la que hoy presentamos. Conmigo, además de Patricia, que todos los conocéis, se encuentra Javier Ramírez, propietario de la compañía Albarco y miembro fundador de la estación marítima de la Bahía de Cádiz, a la cual el puerto también pertenece. Ha mostrado su interés en anteriores ocasiones y he animado de siempre a la concejala de turismo a que trabaje este sector que consideramos que está poco explotado y que es un potencial para nuestra ciudad. El puerto ha habido del mar, ha habido del río y no podemos olvidar esa tradición y esa posibilidad tan tremenda que nos da nuestra magnífica situación geográfica para eso convertirlo en un valor turístico y en un valor económico. Pues bien, Javier Ramírez, atendiendo esta petición y con un interés demostrado hacia el puerto de Santa María, puesto que ya presta estos servicios en Cádiz y en Chiclana, pues se ha llegado por fin un acuerdo y este servicio se pondrá en funcionamiento a partir del 4 de septiembre. Se deforme prácticamente inmediata, que es lo que hoy anunciamos. El emplazamiento donde se ubicará es el antiguo Muelle del Vapor y tiene ya una concesión de autoridad portuaria para ello. Hoy va a estar aquí con nosotros Rafael Barra, porque estas concesiones no las da el ayuntamiento, es competencia de autoridad portuaria quien ha dado la concesión. Hoy va a estar Rafael Barra, al cual le agradecemos siempre la colaboración que tiene con el ayuntamiento del puerto, pero sus ocupaciones le han hecho imposible estar, aunque nos ha mostrado su interés en este proyecto. Esto nos lleva a una cuestión, a considerar que este servicio no sustituye a ninguno, que seguimos interesados en recuperar no solo el servicio del vapor, sino en aumentar otros servicios portuarios o marítimos. No es un complemento de los catamaranes, puesto que los catamaranes lo consideramos un estricto medio de transporte, sino que es un servicio, una oferta totalmente turística y que seguimos trabajando, aunque vemos y sabéis todos, la situación es complicada, pero lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Si se ha perdido un atractivo turístico hay que intentar recuperarlo, como lo estamos recuperando, y si no es posible, pues sustituirlo. En este caso es compatible, o consideramos que puede ser compatible, aunque la situación del vapor es bastante complicada. No obstante, nosotros agradecemos la diligencia y el interés que la compañía El Barco, a través de Javier Ramírez, ha tenido desde el primer momento, porque nosotros desde el primer momento, y ya lo dije en los medios de comunicación, cuando ocurrió la desgracia del vapor, dije que estamos trabajando muchas alternativas, una de esas alternativas era esta. Sin que dejemos de trabajar y de intentar que Manolo Ramos, que tuvo la gran idea y la gran voluntad de recuperar ese emblema para el puerto, pueda seguir adelante. Autoridad portuaria, por otra parte, ha pintado y ha descentado el atraque, el muelle donde va a atracar, esta embarcación, para que todo esté listo, para que el 4 de septiembre se convierta en un nuevo atractivo más para el puerto de Santa María. Yo quiero anunciar esto a los cuatro vientos, creo que es una magnífica noticia para el puerto de Santa María, creo que demuestra que desde el gobierno hemos visto todas las posibilidades y seguimos trabajando para que el puerto sea siendo un atractivo turístico, pero para eso hay que dar oferta turística y esto es una gran oferta turística y no hubiera sido posible sin Javier Ramírez, a la cual le agradezco su colaboración, porque también hay que decir que todo proyecto económico produce una incertidumbre económica y la compañía Albarco asume todos los gastos y todo el coste de este nuevo proyecto, con lo cual es una tarea de valientes también en la época en la que estamos, pero también hace falta personas como Javier para tirar para adelante siempre y sobre todo en situaciones económicas como en las que estamos. Bueno, como bien ha dicho Enrique, Albarco.com es una empresa que lleva 14 años funcionando, empezamos en el puerto de Santipetri y en el 2010 cogimos también la ciudad de Cádiz como punto de referencia para realizar nuestras excursiones que son eminentemente turísticas. Aquí en el puerto, esto ya se llevaba cuajando hace tiempo, pero bueno, ahora ha surgido la oportunidad y como bien ha dicho el alcalde, mi intención no es competir ni con el vapor ni con los catamaranes, nosotros vamos a ofrecer un producto completamente nuevo, un producto turístico 100% y con un recorrido que va a ser diferente al que hacen los catamaranes y que hacía el vapor. No vamos a hacer una línea recta entre el puerto y Cádiz, sino que vamos a hacer un recorrido diferente para enseñar al turista, pues aquí en el puerto nos desviaremos cuando salgamos del Guadalete hacia Puerto Cherri para ver la fortaleza o los restos de la fortaleza de Santa Catalina. Se dará una explicación a bordo en tres o cuatro idiomas y pondremos rumbo hacia la bahía de Cádiz para enseñar un poco la bahía y luego entrar en Cádiz. A la vuelta, el barco saldrá de Cádiz, girará hacia la izquierda para ir por las murallas de Cádiz, por la Alameda Podaca, hasta la Iglesia del Carmen y una vez visto todas las murallas de Cádiz, pues pondrá rumbo hacia el puerto de Santa María. Como podéis apreciar, esto es eminentemente turístico, se va a dar una copa de vino incluida en la entrada, de vino del puerto y se tendrá una megafonía que irá contando todo lo que se va viendo, tanto del puerto como de Cádiz, durante el recorrido que durará una hora. Así que, bueno, vamos a empezar el 4 de septiembre, se harán dos viajes de ida y dos viajes de vuelta desde el puerto de Santa María, con una duración de 60 minutos. Y, bueno, a bordo la tripulación, sabe idiomas, va completamente uniformada, la forma mía de trabajar es turística, así que intentamos que los barcos estén impecables. Y, bueno, creemos, vamos a aprobar septiembre-octubre, que son meses todavía que hay tránsito de turistas, vamos a aprobar y pensamos que puede ser un servicio que venga bien a Cádiz y al puerto para intercambiar turistas que estén en Cádiz y que quieran venir al puerto y al revés. Y, bueno, esperemos que esta línea funcione. Solo se van a salir los días de buen tiempo, quiere decir que el día que consideremos que el pasaje lo va a pasar mal, el barco no va a salir, porque esto consiste en echar un buen rato. Y los días, pues, de levantera gorda, de mal a mar y tal, pues se cortará el servicio, que no va a ser una línea regular, sino va a ser un servicio turístico que se ofrezca entre el puerto de Santa María y Cádiz. Y, bueno, así un poco en resumen lo que os quería decir. Aquí tengo ahora un resumen para que lo cojáis por si queréis la nota de prensa y si hay alguna pregunta que tengáis, pues aquí estoy. El billete va a ser de ida 6 euros, ida y vuelta 10. Y después va a haber un descuento para los grupos escolares y agencias de viaje y demás. ¿Y hay que durar 60 minutos? ¿60 minutos? ¿La ida y la vuelta, o sea, sin desembarcar en Cádiz? Sí, 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 sí. O sea, hay posibilidad de sacar solo ida o ida y vuelta. ¿Y la ida y la vuelta, o sea, sin desembarcar en Cádiz? No, puede desembarcar y montarse en el próximo barco que venga para Cádiz. O sea, que la idea es que la gente tenga opción a quedarse en el puerto para comer, por ejemplo, o en Cádiz para comer. Se han puesto los horarios para que vayan por la mañana, se queden, por ejemplo, la gente que venga de Cádiz se pueda quedar en el puerto a comer y luego por la tarde volver hacia Cádiz. ¿Ya no van a venir barcos? No, Chiclana, trabajamos la zona de Chiclana de Santipetri, no se hacen traslados para acá. ¿Cuáles son esos horarios? Los horarios iban a ser, el primer barco saldrá del puerto a las 11 y cuarto, llegará Cádiz a las 12 y cuarto y de Cádiz saldrá a las 12 y media para el puerto. Y la segunda salida del puerto sería a las dos menos cuarto hacia Cádiz. Y el último sale de Cádiz a las cinco y media de la tarde. Eso en un principio es lo que tenemos previsto. Todo será cuestión de la demanda que haya. Menos viajes no vamos a poner, pero sí hay posibilidad de poner más viajes. En un principio lo mínimo que vamos a ofrecer son esos dos servicios de ida y dos de vuelta y en caso de que hubiera mucha demanda, pues se podrían poner más servicios. En un principio vamos a poner un barco de 150 plazas, que es el barco La Pepa Cádiz. Es un barco de madera, muy bonito, muy cuidado. Tiene un salón para 80 personas abajo, con un bar y dos cuartos de baño. Y arriba tiene una cubierta para 70 pasajeros al aire libre. En un principio se va a poner ese barco y siempre hay posibilidad de reforzar con otro catamarán que tenemos de 90 plazas, que es más moderno. Pero bueno, en un principio se pondrá el barco grande y ya en función de la demanda se quedará ese barco.